Ahí están, esos son los que venden la nación. Allí está, ese es el que vende la nación, esos son los que venden la nación. Es el sistema de información y aquel sistema de información y aquel sistema de información. ¿Ven los elementos positivos, Míster Santos? Estoy enoja con su fortaleza, que estoy enoja con su activo. ¡Murder! 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 ¡Asesinos! ¡Murder! ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? El presidente de Colombia. ¡Ah, Colombia! ¡Ahí están! ¡Esos son los que venden la nación! ¡Tanto es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese vende la nación! ¡Tanto es! ¡Ese es! ¡Ese vende la nación!